¿Hace falta un equipo de cuadras para poder pasar? El castillo de Príncipe Augusto está lleno de sorpresas tan... Ten cuidado si usas ascensores Vale De hecho es que nadie gana bigote al subir de nivel ¿Habéis cambiado la foto? No, lástima El bigote no sube por subir de niveles Eso lo tienes que subir tú Es lo único Dos caparazones verdes que probablemente nunca utilice Luego la zona no llegan los soltos Pero si los más pequeños pulsa X para que salte Nadie lo puede averiguar O Bowser es el mejor Ra, 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 etc ¿Puedo usar a Mario y Luigi directamente? ¿Puedo librarme de los pequeños? No, no puedo librarme de los pequeños Vámonos Volver Una... Espérate Trece y trece de vida Catorce y once No, la vida se mantiene la de los adultos Qué extraño ¿Merece la pena subirle vida a los pequeños? Hay algunas veces que van a luchar por ellos mismos Pero son las menos veces Generalmente luchan más con los todos juntos ¿Merece la pena subirle vida a los adultos? Pero a los pequeños no, tal vez Creo que esa mecánica ahora mismo no la recuerdo exactamente como funcionaba ¡Ups! Vale, combate con los pequeños ¿Por qué no? No, ni lo estaba viendo Estaba mirando la pantalla de los adultos Movéndomelo con los pequeños Ahí va, despiste Bien 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 Qué raro A ver La idea aquí Voy a coger Quiero robar los cuartos Era Aquí es un puzzle doble Pero esto está casi terminado ya Vale Sí, ojalá las peladas en solitario las descartaran Pero no, hombre Le da algo de variedad No está mal tampoco Eh, a ver La idea aquí era que había que separarse Tutorial, por favor Explícame Perdona que me Entremeta Pero ¿Ese bloque es nuevo o no? Si es como golpear y activar este bloque No Bueno, bien Vale, bien Le he dado lo que tiene que darle Aquí la explicación Pero yo me voy a colocar justo debajo del bloque Cuando Luigi esté justo debajo del bloque Que esté Salta con el botón de saltar de Luigi Ahora toca Mario Salta con Mario Ha saltado con Mario Bien Pantalla de arriba Que está abajo Cuidado Ya hemos activado cosas Y ahora podemos avanzar otra vez con los pequeñajos Solo funcionará si golpean los bloques uno tras otro Tal y como te he enseñado Durante la explicación todo iba más lento Pero luego irá mucho más rápido Cuidado Es un desafío darle a bloques Chiquillos Os vuelve a tocar Tenéis que hacer lo mismo ¿Volverá a salir el tonto lava del...? Del maletín A explicármelo Oye Luigi Ahí no te he visto hábil Tienes que saltar Vale, ahora Mario Ahí Y ahí Venga Venga Ahora está bien Para activar abajo Básicamente lo mismo Para volver a hacer lo mismo otra vez Y salto demasiado pronto a veces Creo que haré un combate con Mario y Luigi nada más Espérate, ¿o no? ¿Puedo? Bueno, este combate sí que lo voy a hacer con Mario y Luigi solo Pero luego lo voy a volver a juntar Mario... Joder, salto muy pronto Tendría que a lo mejor Plantearme si utilizar o no Champiñones ya No es bueno tampoco jugármela ¿Y por qué siempre...? ¿Por qué no voy a por el del cañón? El cañón se me da peor Porque hace esas cosas A veces dispara lento A veces dispara rápido Y se me da muy mal predecirles Pero ahora que está ya muerto este Podemos ir a por el cañón Por lo menos dejarle deshabilitar el cañón Menos mal, así mejor Me ha servido para absolutamente nada, ¿verdad? Efectivamente Míralo, ella me la... Uh, casi me la lía Luigi Bueno Por clases son críticos Si no, hubiéramos perdido el tiempo ahí Ahora sí a por el cañón Oye, antes con un 8 te lo has quitado Mierda No pasa nada Luigi tiene más defensa Y más vida Y más de todo Así estás más guapo ¿Cuánto tiempo duras en el cañón? No mucho Ya veremos Ah, bien Me toca a mí Vamos a tu casa Magnífico Y más caparazones Que se me olvidará utilizar Y probablemente podría haber matado Al del cañón directamente Si lo hubiera utilizado Pero no lo he hecho Y ha merecido la pena Porque tengo monedas Robarle a la gente es bueno Si estamos robándole monedas A Bowser En el pasado Quiere decir que a lo mejor En alguna de tus futuras aventuras Habrá menos monedas En el castillo repartidas Y Consecuentemente Hacerlo más difícil ¿No? Tal vez Probablemente A ver Saltar Alternando Maldita sea Alternando Me quejo de que me lo explica mucho Y luego lo estás haciendo mal Madre mía Mierda Quería haber cogido a los chiquillos Para que bajaran Y Se lleven experiencias Tal vez También ellos Porque tienen distinta experiencia Los adultos Que los Que los pequeñajos Me parece muy mal ya Que estéis yendo a por Mario Todas las puñeteras A veces Mira lo que te digo Madre mía Ya me habéis enfado Voy a utilizar hasta los caparazones Santa madre de Dios Lo que me obligáis a hacer De vez en cuando Le he dado Luigi Bueno Le hemos quitado la movida También podría curarme Pero no lo voy a hacer Porque me gusta vivir al límite Me queda con tu cara Crítico o algo Matarlo Hombre No va a ocurrir No recuerdo que botón Salto con los dos Macho Me cuesta mucho A veces recordar Que botón es cada cual Y mira que está puesto Para que el de arriba Este arriba Y el de abajo Este abajo El botón Y aún así no me sale Buen trabajo Mario Espero que te recuperen vida Por esto Porque no te pienso curar Que lo sepas Vas a sufrir Vale No mentía Ataque De verdad Ataque Mierda Un 1 Había un 4 por ahí salvaje Hubiera estado mejor Pequeñajos Coño Que me olvidaba de vosotros Que ya Soy un buen padre No os iba a dejar Abandonados en el castillo Este con lava Y pinchos Y cosas peligrosas Definitivamente Iba a volver a buscaros No se me había olvidado Para nada en absoluto Mirad 20 monedas Ya se os ha pasado la rabieta Bien ¿Cómo se entra por aquí? Ah Ah bueno Ah Espérate Chiquillos Tomad por culo para arriba Ya no Esta mecánica es nueva Bueno espérate Vamos a leer el cartel Cuando no haya luz Tu camino se oculte entre las sombras No tengas miedo Y golpea El bloque de luz Que enciende tu pequeño sol Bloque de luz Advertencia Los bloques de luz Pueden cambiar de color Al golpearlos Si el de color rojo Debe darle alguien vestido de rojo Si el de color verde Debe darle alguien vestido de verde Y consulta a su farmacéutico La idea es que Hay que Hay camino de pinchos Los pinchos son generalmente malos Mira como me las juego Y casi Quería hacerlo a ciegas Porque me va a la marcha Luigi Hazlo tú ahora Casi Uf Me la estoy jugando mucho Esta es Si Ningún respeto Au Oh mierda No me estaba fijando En la pantalla Mira ¿Sabes lo que te digo? Ah Espérate Son tus normas No las mías Ya está Mario Ahora esta es Vale voy a fijarme Con quien le tengo que dar En lugar de todo lo contrario Maldita sea Esta parte no es complicada Me voy a quedar aquí en medio Vale Mario otra vez Bien Mario otra vez Que el cambio de color Se me ha fastidiado Mira que me lo han avisado ahí Que era difícil no verlo ¿Esto es el final? Bien Esto es el final Espero que no me hayan quitado Los bebés Por la cagada esa Video escena Video La maleta no la llevaban los adultos Hace un rato ¿Qué creéis que es eso? No parece tener valor Brilla Hace sonido al brillar Está flotando por sí mismo Por alguna fuerza extraña Ha salido de un cofre Al cual era difícil entrar Sala rodeada de pinchos Una verja metálica Como no entres aquí O te freímos el culo Esto es importante Pero nunca se sabe Creo que será mejor cogerlo Por si acaso Y seguir investigando Mira es evidente Que es importante Es brillante Todo lo brillante Por lo menos se puede Vender De su fragmento brillante La puerta se ha abierto Punto guardado Punto guardado Importante Cambiar la foto Quiero nuevas fotos Aquí abajo No hay una judía Dios Lo de las judías Va a ser un por culo Volver a todos estos mapas Jefe Hombre Volver a la tierra prometida De El futuro Veo que os encontráis bien Tío Mario Luigi Es el nuevo portal temporal Que siga la aventura Sigue habiendo mejores opciones Que todo esto Como y si no es que saltemos A ese ridículo agujero Menuda locura Realmente crees que pondría En peligro la vida de la princesa Le da demasiado pronto Pero era evidente Lo que va a decir Vamos a llegar A la hora de volver A nuestro tiempo Ese cascarabias prematuro No hace más que retrasarnos Tu saco con patas Y un elefante A tu lado Que se está riendo de mí Constantemente ¿De qué? ¿Dónde estamos? ¿Cómo te atreves a hablarme De esa forma? Y es cascarabias ¿Qué ha dicho? ¿Cascorrabias o algo así? Falta de ortografía Vamos Llevaros ¿Por qué lleváis a los bebés? ¿Qué consecuencias puede tener Todas estas Medrar En el espacio-tiempo? Bueno Ese agujero Ha salido en la habitación De Baby Bowser ¿Verdad? Eso parece Su habitación de juegos O algo así Baby Bowser Va a estar también En el futuro Seguro ¡Qué descaro! Exige una explicación Ahora mismo ¡Vuelve aquí! ¡Ya! ¡Ya! No hay música de bejar en el tiempo Es distinta Parece la típica música Del reloj Ahí contando Pero Ah, qué lástima La música de bejar en el tiempo Mola Ponemos la de bejar al pasado Mola Vale Otro portal Ya veremos si se cierra este o no Ya estamos de vuelta en nuestro tiempo ¡Qué fácil es! Deberíamos haber personas Y ir a ver al profesor Si no sabes dónde está Consulta la pantalla superior Entendido Entiendo De verdad No, sí Hay un mapa Es imposible perderse Lo sé Pero antes Más importante Magnífico Podría haber sido una foto De los tíos estos Haciendo el imbécil Ahí en el jardín Pero no La foto del castillo Vale Vamos a ver al profesor Fresor O Fesor Que nunca me acuerdo Creo Que de todas formas Hoy cortaré el live Un poco antes Vamos a ver Vamos a ver lo que dice El profesor Fesor Ya está Ya está Los chakras están alineados No hay ningún problema En el mundo Tú háblame Si que guada sota Que va a pegar A la mundo Lo sé Lo sé Lo sé ¿Ves? Vida recuperada Estoy orgulloso Todas mis setas Voy a vender champiñones Es ridículo Me sobran infinitos Se ha montado el laboratorio aquí Nada más que para no mover Para no arrastrar El alienígena este Vale No recuerdo Ya digo El juego este ya lo jugué en su día En teoría debería saberme Cómo funciona la historia Estoy jugando el juego aparte Para que no me sorprendan mucho Los eventos que van a ocurrir No para que no me sorprendan los eventos Para recordar Para no perderme mucho Aunque mira que en este juego Es difícil perderse Y todo eso Pero de las cosas de la historia Generalmente no me acuerdo Ese bicho Va a salir De esa celda De contención Es inevitable Es Y es más Ahora mismo va a pegarle un pedazo al cristal Te va a coger del cuello Y No te das cuenta De que va a haber montado el laboratorio aquí en el castillo El único sentido que tiene Es que ese bicho se va a escapar Es inevitable No ahora Probablemente no después del siguiente nivel Pero eventualmente Por fin habéis vuelto Maletín me informo De que volveréis acompañados Por unos pequeños amigos ¿Cómo? ¿Cuándo? No le he visto hacer nada ¿Vale? Vaya mira Los van de rojo y verde Menuda sorpresa Aunque si lo pienso bien No podía ser de otra forma Sí podría ser de otra forma Cuando La gente a veces desarrolla personajes Con personalidad Y no hace falta Que estén vestidos Con ropas características Para diferenciarlos No Vale No Vale Pues nos voy a informar Que algo De algo El reino champiñón del pasado Está en gran peligro Aunque ya sabemos Que todo se va a solucionar Porque este reino champiñón No está destruido Salvo que sea Dimensiones paralelas Solamente el hecho de haber Viajado en el tiempo Ha creado una dimensión paralela La cual no afecta A lo que ocurre en esta dimensión Pero Ya No sé por qué Estoy intentando Sacar teorías El juego no se va a molestar En explicar nada Y nada de lo que pasa En el pasado Va a tener repercusiones En el futuro Nada Ni van a explicar De cómo es que sí Esto ocurrió en el pasado Y lo reparamos Y ya está Sabemos ya Que si Es esa la cuestión Sabemos que todo va a salir bien Podemos cruzarnos de brazos Parece que los Erru Han secuestrado a la princesa Peach Debemos hacer algo Se trata de la princesa Que se me olvida profesor Encontramos este objeto En el castillo de busas Del pasado chiquillos No toquéis la palanca O sea Mejor que no Siento comunicarle Que no soy capaz De identificarlo No sé qué es Caramba Es un fragmento De la estrella de cobalto La fuente de energía De la máquina del tiempo ¿Qué hacía en el castillo de busas? ¿Y cómo se ha roto? ¿Y cómo volvió al presente? ¿Cómo volvió al presente La máquina del tiempo Si no tenía energía? Mira eso El fragmento de estrella de cobalto Vuelve loco al monstruo Que eventualmente acabará escapándose Probablemente cogiendo la estrella de cobalto Y volviendo al pasado O alguna tontería Igual, claro Eso es Debe existir alguna relación Entre los Errubs Y la estrella de cobalto Me sigue pareciendo muy ofensivo Ni siquiera es oscuro Este Errubs Quizás encontramos más fragmentos ¿Hay una forma de eliminar A los alienígenas? Es posible ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Los viajes en el tiempo Con los alienígenas? ¿El viaje en el tiempo Ha despertado a los alienígenas? No No han dado a entender eso En ningún momento ¿Por qué viajar en el tiempo Podrá combatir contra los alienígenas? Bueno Aunque bueno Por lo menos ya sé ¿Por qué no habéis podido reparar La máquina del tiempo? Porque necesitabais la estrella de cobalto Que por algún motivo Está en el pasado Y como está en el pasado Quiere decir que Definitivamente No va a estar en el futuro Porque Probablemente Teoría de dimensiones paralelas La estrella La estrella Tiene que estar en el presente también Si está en el pasado Está en el presente En algún sitio Vale Solo tengo que conseguir Buscar al resto de los fragmentos Y a la princesa Pero bueno Sigamos entrando Por portales random La pieza de la serie de cobalto Es científica también Puede volar hacia arriba Eso ha sido un terremoto Seguro que Seguro que se ha abierto Otro portal temporal En el castillo Creo que este fragmento De la serie de cobalto Busca a los otros En el pasado Esto es la teoría De las esmeraldas Del caos Hay que coleccionar X de una cosa Y la energía De una Puede ver a las otras Y hacer que se encuentren Las otras Es la cosa Que hay que buscar Y ya está Para que progrese la historia No es una cosa nueva Mario Luigi Volver a buscar Los fragmentos Que faltan Por cierto Si queréis saber Cuantos fragmentos Tenéis Ya consultad aquí Y yo voy a sentarme En el trono Porque ahora Me he proclamado Rey Esta pantalla Del maletín Os proporcionaron Información ¿Dónde? Ahí Son cinco Son cinco Son evidentemente cinco Esa pantalla ¿Ves cuántos fragmentos Héis recuperado ya? Hay muchas posibilidades De que este nuevo portal Lleve hasta más fragmentos ¿Por qué no saltáis Sin él y volvéis Saliendo chapiño del pasado? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ya digo Ah, se me olvidaba Tengo algo para vosotros Vais a Vale Tengo una idea Dejad a los chiquillos En un lugar seguro Para asegurar Vuestra supervivencia Una medalla Saludad Ah, medallas Puedes estar Para ver la Información que tiene Maletín No, no Tutorial El tutorial No se acaba nunca Star Vale Que le dé a Star Voy a estar Dado Star Ahí viene El nombre de la polémica Oh, qué divertido Tengo que hablar De las medallas Con lo mucho Que me gusta Y lo mucho Que puedo hablar De las medallas Aquí horas y horas Hablando de las medallas Mueve la lupa hasta aquí Y pulsa el botón Guay Ahora elige las preciosas medallas Y pulsa Ya, voy a hacer lo más rápido posible Aquí está la medalla No es preciosa Hablaría horas sobre ella Elige la medalla salvaje Utiliza Pulsa el botón Y esas cosas Y elige a quién se la vas a poner Ahora hay que decidir A quién se la asignarás La medalla hace efecto A la que ya apuesta Piensa bien a quién se la vas a poner Solo que no sé Elige a quién llevar La medalla y pulsa Vale Posibilidades de conseguir Objetos usados Tras el combate No los gasto Es totalmente inútil Así que Baby Luigi ¿Por qué no? Para ti Fantástico La necesidad de una medalla Tu héroe Bueno, héroe, héroe Baby Luigi ¿Has visto la marca Que hay a la izquierda Del nombre de la medalla? Sí La mayúscula Es para los mayores Y la minúscula Para los pequeños Tiene sentido Buen diseño En ambos casos Significa que la medalla Ya está asignada Y el color Para uno u otro Si no asignada la ropa O las medallas Será como si no las tuvieras Lo entiendes Así que cuando consigas Objetos inables Sigue mis instrucciones Y utilízalo Eso es todo Siga la aventura Ya está Pulsa Fuera Fuera Hasta luego Ya No quiero saber Nada más de ti Yo seguiré investigando Este monstruo Dejo el resto En vuestras manos Jóvenes Por cierto Ya está abierta La tienda de muestras En el ala este Del castillo Quizá queréis comprar Alguna cosa Antes de continuar Vuestra aventura A través del tiempo Esto es un poco Malo No me gusta Solo hay una tienda Me gustaba Una cosa Los RPGs Que mola es Ir a las ciudades Ver que diferencias Hay con las cosas Que tienen Las tiendas No lo había visto Antes Es el príncipe Es el puñetero príncipe En un anuncio De café De judías En la pared Vaya Por lo menos Tiene cosas que hacer El príncipe Luigi No te echa de menos Lo sabía ¿No? Me gusta la tienda de muestras ¿Quieres comprar objetos? Digo Una cosa de los RPGs Que mola es ir a ciudades Distintas Encontrar cosas Por ahí Ver qué cosas Tienen las tiendas Exclusivas De esa ciudad Y eso Aquí solo hay una tienda Creo Recordad Voy a comprar ropa Por lo primero Es lo que siempre Mola Es más El próximo día Voy a hacer lo de Comprar Es que Esto es prepararse Para la misión Que no voy a hacer hoy El próximo día Compraré cosas Ahora que Dejaré que La semana que viene Que se me habrá olvidado Qué cojones hice esta semana Y qué cosas quería comprar Compraré ropa Y accesorios Y movidas E iremos Al nuevo Al nuevo mundo Que se nos ha abierto Así que Como no es posible Guardar suficiente O demasiado Vamos a guardar otra vez ¿Por qué no? Y voy a terminar aquí El próximo día Compro Me preparo Y voy a la siguiente misión Voy a terminar un poco pronto Pero es que no nos va a dar tiempo A avanzar mucho En el siguiente nivel Y parece un buen sitio Para cortar de todas maneras Va a ser un poco corto Este live stream Pero es que Con la cantidad de problemas Que ha habido Para empezar Estupendo Vamos a terminar aquí Mario y Superstar Saga Compañeros en el tiempo Compañeros en el tiempo Viajes en el tiempo Paradojas temporales Liar la parda Liar la parda Temporalmente Espacio temporalmente Hablando Y por entrar en portales desconocidos Ya está Vamos a continuar Vamos a terminar aquí La próxima semana Más Y eso Venga Adiós